El libro de Mormón. Un relato escrito por la mano de Mormón, sobre planchas, tomado de las planchas de Nefi. Por tanto, es un compendio de los anales del pueblo de Nefi, así como de los lamanitas. Escrito a los lamanitas, quienes son un resto de la casa de Israel, y también a los judíos y a los gentiles. Escrito por vía de mandamiento, por el espíritu de profecía y de revelación. Escrito y sellado y escondido para los fines del Señor, con objeto de que no fuese destruido. Ha de aparecer por el don y el poder de Dios, para que sea interpretado. Sellado por la mano de Moroni, y escondido para los propósitos del Señor, a fin de que apareciese en el debido tiempo por medio de los gentiles. A interpretarse por el don de Dios. Contiene también un compendio tomado del libro de Éter, el cual es una relación del pueblo de Jared, que fue esparcido en la ocasión en que el Señor confundió el lenguaje de los del pueblo, cuando estaban edificando una torre para llegar al cielo. Lo cual sirve para mostrar al resto de la casa de Israel cuán grandes cosas el Señor ha hecho por sus padres. Y para que conozcan los convenios del Señor, y sepan que no son ellos desechados para siempre. Y también para convencer al judío y al gentil de que Jesús es el Cristo, el eterno Dios, que se manifiesta a sí mismo a todas las naciones. Y ahora bien, si hay faltas, estas son equivocaciones de los hombres. Por tanto, no condenéis las cosas de Dios, para que aparezcáis sin mancha ante el tribunal de Cristo. Traducción original de las planchas al idioma inglés por José Smith Hijo La primera edición en inglés se publicó en 1830 en Palmira, Nueva York, Estados Unidos de América.